¡Papeles y más papeles! ¡Ay, qué duro es ser un buen alcalde! ¡En fin, se acabó el trabajo por hoy! ¡Raquete frijoles! ¿Qué hace ahí, secretario? ¡Me ha dado un susto de muerte! ¿Pero qué le pasa a usted, hombre? ¡Despierte! ¡Despierte! Esquimales en el Caribe Esquimales en el Caribe Aventuras y diversión Aventuras y diversión Esquimales en el Caribe Esquimales en el Caribe Soy tu amigo de corazón Soy tu amigo de corazón Esquimales en el Caribe Esquimales en el Caribe Esquimales en el Caribe Caminamos con ilusión Caminamos con ilusión Ven, te espero en el Caribe Ven, te espero en el Caribe Y verás lo que es emoción Y verás lo que es emoción Esquimales en el Caribe Esquimales en el Caribe El ladrón de los guantes blancos Mal asunto Mal asunto Mal asunto Está muerto Sí, de aburrimiento Vale, vale Ánimo, hombre, ánimo Ya pasó todo ¿Dónde estoy? En el suelo Fui a guardar unos documentos Y no sé Con este desorden me hice un lío Debería verle un médico, señor alcalde ¿Ah? Tan mala cara tengo Me refiero a él Mire cómo está Ay, 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 ay Palidez descomunal Pobre hombre Flojera muscular Flojera muscular Está hecha una piltrafa Y Rosa Matilde me dijo Que su primo Luis Alberto Santos Era su amor imposible Puesto que era el marido de su hermana ¿Luis Alberto? No quite la radio, por favor Padece usted atontamiento mental Apague la luz, sargento Enciéndala Claustrofobia No hay duda ¿Qué tengo, doctor? Está muy claro El síndrome de la sardina inlatada Y eso es algo grave Dos semanitas de vacaciones Y estará como nuevo Estupendo ¿Y podré conocer a Rosa Matilde? De eso nada Le necesito En el ayuntamiento Pero hombre Don Benito Contrate A otra persona De acuerdo Bien Condenado, bicho Qué susto me has dado No digas que no, peluche Eres un bicho maleducado ¿Eh? A ver ¡Venga! ¿Quién quiere ponerse de portero? Lo siento, Nanook Pero quiero terminar este libro ¿Y tú, Tik Tok? A lo mejor te sirve como inspiración El fútbol solo me inspira, Moratonis ¡Pues nosotros preserimos el volaba! ¡Es más, Bieber! ¡Wiki! 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 ¡Pues qué bien! Yo me pongo de portero ¿Usted? ¡Mortal! ¡Wiki! ¡Wiki! ¿De dónde a dónde es la portería? Yo que usted no lo haría Nanooka es un poco bestia Y usted está muy mayor ¡Paparruchas! Piénselo bien Podría hacerse daño ¡Más paparruchas! ¡Venga! ¡Chucha! Disculpe, pero no puedo ¿Sabéis lo que os digo? ¡Iros hablar de que te importa! No se enfade, buen hombre Los chicos no querían ofenderle de ninguna manera ¡Ahí os queráis! A hacerme Sony A Don Elías ¡Vaya carácter! Buenos días ¿Sería tan amable de decirme dónde está el ayuntamiento? ¿No me ha oído vener a mi anciano? ¡Vaya sea la porra! ¡Uy! ¡Perdone! ¡Está aquí al lado! ¡Es aquel edificio de enfrente! Muy agradecida, niña Hágame caso Debería meter toda esta información en un ordenador Ya lo he intentado, pero no cabe ¡Mire! Frijoles, es verdad ¡Adelante! Buenos días Mi nombre es Seila ¿Y? Me manda a la agencia de trabajo temporal Llegas, curras y te vas ¡Frijoles! No la esperábamos tan pronto Lo sé, pero tenía un especial interés por conocer este hermoso pueblo ¡Oh! ¡Vaya! Por lo que veo, hay trabajo para rato Perdone Dígame ¿El sargento? Sí, aquí está Sí, al habla el sargento Marcial en persona ¿Cómo? Ahora mismo voy, que nadie toque nada ¿Qué pasa? Han robado en el banco Totalmente vacía ¿Y dice usted que no vio nada extraño? No vi ni oí nada extraño ¿Ha ocurrido algo? Vimos al sargento Correy ¡Una catástrofe, señor Papoc! ¡Una catástrofe! Han limpiado la caja fuerte ¡Suscríbete! ¿Habéis visto algo? ¡Guiqui! 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 Veamos ¡Ajá! ¿Es suyo este guante? No Bien, será la pista número uno ¡Guiqui! ¡Guiqui! ¡Frijoles! ¿Y eso qué es? ¡Me roban! ¡Me roban y encima dejan una pintada! ¡Cálmese, hombre! ¡Han robado mi dinero! ¡Tranquilícese! ¡Atraparemos al ladrón! ¿Usted cree? Totalmente. Me alegra oírlo. No sabía cómo decírselo. ¿Decirme qué? Que entre el dinero robado iban sus ahorrillos. ¡Mis ahorros! ¡Pobre sargento! ¡Se le oía llorar desde la plaza! ¡Normales! ¡Como si a Nanook le robaran su pelota! ¿Por qué no tu arpa rico? ¡Chicos! ¡Chicos! ¿No os parece muy extraño que el ladrón deje pistas adrede? ¡Es verdad! ¡En las pelis las pistas que dejan los ladrones son sin querer queriendo! ¡Tenéis razón! ¡Lo debemos dejarlo en manos de la ley! ¡Y ahora a dormir, que ya es hora! ¡Buenas noches! ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal! ¡Papak! ¡Papak! ¿Qué ocurre, Anook? ¡El ladrón! ¡El ladrón ha estado aquí! ¿Estás segura? ¡Mira! ¡Qué, Flav! ¡Igualito que en el banco! ¡Sólo que aquí no ha robado nada! ¡Entonces a qué ha venido! ¡No! ¡Comprobemos si están todas nuestras cosas! ¡Mi pelota está aquí! ¡Y mi muñequita también! ¡Mi lira! ¿Dónde está mi lira? ¡La tienes tú, petardo! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡De mi laboratorio no falta nada! ¡Tan solo un tubo de ensayo! ¡Pero está ahí! ¡Roto! ¡Oh, oh! ¿Alguien ha visto mi tambor? ¡Cuey! ¡Vamos fuera! Parece que Piki ha encontrado algo. ¡Por todos los ñac ñac! ¡El sargento tiene que ver esto! ¿Y qué es esto? Si no me equivoco... ¡Una I! Primero una A, luego una I. Pero, ¿de qué va este ladrón? Observemos las pruebas. Primer robo, guante con un dedo estirado. Segundo robo, guante con dos dedos estirados. Y un guante tiene cinco dedos. Por lo tanto, quedan tres dedos, quedan tres robos. Me temo que sí. Debemos permanecer con los ojos bien abiertos. Vale. ¿A quién robará el ladrón la próxima vez? Cualquiera puede ser una nueva víctima. De eso nada. Yo soy la ley. Y detendré a ese sinvergüenza antes de que vuelva a actuar. FIGUERO, FIGUERO, FIGUERO. ¡Una I! ¡Y ¿Qué ocurre, sargento? ¿Ha encontrado ya mi tambor? Verán, tengo noticias del ladrón. ¿Lo ha detenido? No. ¿Y por qué está agachadito? No sé, se le habrá caído el lápiz. Ha habido un nuevo bobo, digo, robo. Por todos los ñac ñac, ¿y quién ha sido esta vez la víctima? Yo. ¡Morsas! Toma, castaña. Frijoles, ni la ley está a salvo, dejó este guante. Y en el vaho del espejo escribió la letra L. Tenemos que hacer algo. Tarde o temprano ese sujeto cometerá un error y entonces lo atraparé. ¿Y si no comete ningún error? Entonces estamos listos. Señores, creo que sería bueno reunirnos alrededor de una mesa y despejar un poco nuestras mentes. ¡Excelente idea! ¡Vamos al Bartolo! ¡Vamos! Sergento, yo de usted me pondría algo. ¿Eh? ¿Qué manzanilla ni qué leches? Y una papillita, ¿qué tal? Yo quiero un refrescola como esa señorita. Demasiadas burbujas para un hombre de la tercera edad. ¡A que le doy tres guantazos! ¡Ande! Tómese una papillita. ¿Le sentará bien? ¡Le sentará bien! ¡Le sentará bien! ¡Será posible! Encima que me preocupo. ¡Mire! ¡Una farola bailando flamenco! ¡Vaya! ¿Le pongo otro? No, es hora de irme. ¡Adiós, eh! ¿Cómo está la clientela hoy? ¿Decía algo, Tolo? No, nada. ¿Qué le ha pasado a su uniforme? No viene al caso. Se lo robaron mientras se duchaba. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay que estar más atentos, sargento! ¿Estos desean tomar algo? Sí, póngannos unos zumos de naranja para todos. ¡Marchando zumo de naranja para las damas y los caballeros! Y para el pingüino y el osito también. ¡Mirad! ¡Morsas, pobre Tolo! ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? Tiene la letra E. ¿Eh? Sí, hombre, sí, la E. ¡Uy, uy, uy! Me parece, me parece que ya tenemos el cuarto robo. ¿Ha echado en falta algo? ¿Yo? ¿Por qué? No sé. Voy a ver. ¿Eh? ¡No! Frijoles, ¿qué pasa? Me han cambiado mi mejor jarra de cristal por un guante. Y era un recuerdo de mi abuela. Pues va a tener que recordar a su abuela con otra cosa, porque esto no ha sido un cambio. ¿Ah, no? ¿Entonces? Tolo, ese guante es la firma de un ladrón. Y vamos por el cuarto. ¡Cuatro robos y ningún sospechoso! ¿Y si el ladrón es muy astuto? Deberíamos organizar una patrulla. Y vigilar cada casa, cada tienda. Eso no es posible, Nanook. El sargento ha dicho que iba a estar toda la noche de guardia. Seguro que ahora mismo está a punto de acoger a ese sinvergüenza. ¡Ojalá tengas razón! ¡Calla! ¿Eh? ¡No se me duerma, Morales! Perdone, pero es que estoy hecho polvo. ¡Déjame! ¡Eres un ladrón! ¿Ha oído eso? ¡Vamos! ¡Sí, un ladrón! ¡Me robaste el corazón! ¿El corazón? A ver, explícame. ¿Por qué te fuiste con Rosa Matilde, Luis Alberto? ¡Porque está muy buena! ¡Oh, culebrón! ¡Es la condesa! Yo no sabía que era prima de tu hermana. ¡Me han robado mi mejor cuadro! Pero no estaba usted vigilando esta zona, sargento. Así es. Pero oí unas voces y era el capítulo 508 del amor de Rosa Matilde. ¿Y qué pasó? Definitivamente Rosa Matilde se fuga con Luis Alberto. ¡No! El quinto robo. Se nota que este ladrón tiene poca vista. ¿Por qué lo dices? Primero tropieza con mi laboratorio y ahora tropieza con esta mesilla. ¡Ha dejado una gran mancha en el suelo! ¿Mancha? No es una mancha. ¡Es la letra S! ¡Por todos los ñac-ñac! Ya tenemos las cinco letras. ¿Dónde vas, Anu? ¡A por un papel y un boli! ¡Wiki! 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 ¡A Ailes! A Ailes eso no me dice nada. ¡Lo tengo! ¡Wiki! ¡Seila! ¡Así que era la auxiliar administrativa. Sargento, vaya a buscar inmediatamente a la sospechosa. Totalmente a sus órdenes, señor alcalde. Ahora mismo la traigo. Un momento. ¿Alguien conoce a algún Elías? Elías, sí. Pero no puede ser. Don Elías es un señor muy mayor que ya está en la cuarta edad. Morsas, ¿ese vejete? Vejete, sí. Pero sospechoso. Lo traeré también. Mientras tanto, ustedes vayan llamando a todos los implicados. Señorita, deje lo que tenga entre manos y acompáñeme. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. Apague ese aparato y venga conmigo. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¡Jorijoles! No me refería al barcapasos. ¡Ha picado! ¡Ha picado! ¿Me pueden explicar qué está sucediendo aquí? Ambos son sospechosos de haber convenido cinco robos. ¿Qué? Para mí, ninguno de los dos tiene pinta de ladrón. Pues yo lo tengo bien claro. La culpable es ella. ¿Pero qué dice? Esa señorita estaba en el bar cuando me robaron. Sí, tiene razón. Pero don Elías también estaba. El ladrón se tropezaba con las cosas. Señal de que no ve demasiado bien. Y ella lleva gafas. Bueno, ¿y qué? Don Elías también. La señorita Sheila usa guantes blancos como ese. ¡Uyuyuy, don Elías! ¡No! Señorita Sheila, en nombre de la ley, queda usted totalmente detenida. No puede ser. Yo soy inocente. No sé por qué, pero yo la creo. Oiga, sargento. ¿Sí? ¿Dónde estaba usted cuando robaron el cuadro? Patrullaba por delante de esta casa. ¿Doña Esmeralda? Sí, querida. ¿Esta casa tiene alguna otra salida además de la principal? Oh, sí, por supuesto, la puerta de servicio. ¿Y dónde está esa puerta? Al fondo, a la derecha. Muchas gracias. ¡Un momento! ¡Claro! Eso tiene que verlo el sargento marcial. Confiese de una vez. Le digo que yo no he sido. Yo. ¿Usted? ¿Eh? Yo tampoco he sido. ¡Ah! ¡Déjese de bromas, Don Elías! ¡Doc! ¡Sargento! ¡Venga de aquí! ¡Mire esas huellas! Alguien salió por aquí hace poco. Son las huellas de dos pies y ambos acusados tienen dos pies. ¿Y qué me dice de ese círculo que acompaña a las pisadas? Mmm. ¿Qué es redondo? Es la marca dejada por un bastón. ¿Y? Les da usted muchas vacaciones a sus neuronas, ¿eh, sargento? ¡Frijoles! No me creerán ustedes, pero acabo de descubrir al ladrón. ¿Don Elías? ¡Uy! ¡A la hora, majete! Mira qué ha retardado. En nombre de la ley queda usted totalmente detenido. ¿Yo? ¿Y por qué? Y usted lo pregunta por robar, hombre. Yo no he robado nada. Solo cambié las cosas de sitio. ¿Cómo? 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 Que yo sepa cambiar las cosas de sitio no es delito. Es cierto. El cuadro está aquí. Pero, ¿por qué lo ha hecho? Estaba harto de que le trataran como a un viejo inútil. ¿No es eso? Usted como es de mi generación, ¿me entiende? Claro que le entiendo. ¿Y sabéis lo que os digo? ¿Qué? Que nadie sabe más ni tiene más experiencia que los mayores. Desde luego. Este hombre nos ha llevado de cabeza. De cabeza y a alguno en paños menores. Pues sabe lo que creo yo. ¿Sí? Que tiene usted unas rodillas preciosas, guapetón. Más que guapetón. ¿A qué esperas para chutar, Blandengue? Blandengue yo. Nanu, no te pases, ¿eh? Que tienes que respetar a los mayores. Cierra esa bocaza, Mocosa. Mocosa yo, envíale un buen pepirazo de mi parte. ¡Vaya paradón! ¡Je, je, je, je! ¡Muy bueno! ¡Venga, don Elías, otro chute! ¡Todo el otro novio! Siento mucho lo ocurrido, señorita. ¡Ay, acepto sus disculpas! No se lleve un mal recuerdo de nosotros. Al contrario, me llevo un grandísimo recuerdo de todos ustedes y especialmente suyo. ¡Arranque! ¡Qué buena chica es, ¿verdad, don Benito? Y muy eficiente. ¿Qué hora es, señor alcalde? ¡Son las frijoles! ¡Mi reloj! ¡Alguien ha visto mi reloj! ¡Je, je, 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 je! Un poquitito de amor Una gotita de luz Unos rayitos de sol y un poco de azul Un ramillete de espuma Un buen trocito de luna Con mi receta de amor todo irá mucho mejor Suena siempre mi canción Para alegrar cada segundo de tu día Canta siempre mi canción Para alegrar tu corazón Soy un pequeño esquimal Viviendo mil aventuras Por un poquito de amor te doy el sol y la luna No necesito mi corazón No necesito reloj No necesito dinero Dentro de mi corazón Tengo todo lo que quiero Suena siempre mi canción Para alegrar cada segundo de tu día Canta siempre mi canción Para alegrar tu corazón Para alegrar tu corazón